¿Qué es la inversión más exigente? Que lleva la conectividad al campo, eso todavía no lo tenemos. Eso es lo que hace que uno de cada dos colombianos todavía no estemos conectados. Ese es el reto de este gobierno. Nosotros vamos a concentrarnos en lograr esa última mil. ¿Por qué? Porque queremos ver al 100% de los colombianos conectados. Eso es lo que realmente va a hacer una gran diferencia, no únicamente en gobierno digital, porque nosotros como gobierno somos quienes prestamos los servicios a los ciudadanos, sino en la vida de cada uno de los colombianos.